Música 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 Vamos a llamarnos Mira, Tom Green No, como siempre M R Y aquí le damos el CLV Música Música Mi estrategia es agarrar Unos cuatro Ponerlos mamados Lo más que se pueda Y romperle Su puta madre a Brook Ok Música Música A ver aquí que me sale Charizard Bueno Charmander Ah, ya vas a empezar Ya vas a empezar a mariconear Me salió Bueno Vamos a ponerle Ya se le va a poner Calabaza Calabacín La beca Tampoco me ayudó Hasta así como tus mamadas Viejo Viejo horrible Voy por Me ofende Wait Motherfucker El personaje El personaje más nerfeado De la televisión Música 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 Escuero Uy Uy no le hice nada No Me va a matar Te va a matar Perdón Yo fui al baño Yo fui a recoger algo Y todavía nadie empezaba la pelea Llegué al momento donde me matan Wey Empezando el juego Con el El este El Chava te está matando Si Ay creo que no nombré al Pikachu Porque anda picando Le ve a todo Y no le puse al Pikachu Ya ganamos Ya ganamos A ver si está calentando horrible mi compu Como si esto fuera que Es mucho poder Mucho juego wey Como cuando se Casi se muere tu compu Por jugar Mega Man Ah si wey No ahorita sabes que es lo que roba recursos Es un chingo El OBS wey Wey Me dio una tacleada el Eevee Que me dejó Que me bajó 16 puntos A la verga Osea como Y vamos a hablar con todos los NPCs Para que nos den Algo Va Entonces el reto es llegar con Brook ¿Verdad? Si es partirle su puta madre wey Va Este es mi tercer Pokémon Tu tercer Pokémon Ok Mi tercera partida De Nuzlocke Pero Estábamos mal Porque no agarrábamos uno por área Por decir Ahorita ya de esta área Es el Charizard Charmander Ok Pasa Uy a ver a ver a ver aquí que no sale Que el primer Pokémon que salga es el Chido Suerte Suerte Un pinche Ah bueno De inicio ya es un pinche Kakuna wey Me ahorre el pinche gusano wey A huevo A ver si lo puedo atrapar de un jalón Siento que si le pego lo puedo matar wey Ah no porque se protege el puerco wey Ahorita le pego No mames si le bajen chingo wey No mames si le bajen chingo wey Ok aquí es donde está el árbol Antes de entrar a la Yeah Antes de entrar a la ruta Antes de entrar a la primera ruta A tu izquierda Hay un árbol que te da una poción Ah Simón Ya la tienes ¿verdad? No Pero si se cual Este vamos a ponerle Ok Vamos subiendo Y ojalá salga un primer Pokémon chingón Y el primer Pokémon que hay que capturar es No es cierto No es cierto Me tocó un Nidoran Orale Que cagado wey Ay ojalá no lo mate el El Pikachu Está chido Está chido Yo creo que si voy a poder convertir en vidril este de Kakuna wey Genial, ya capturé al Nidoran No es cierto Esos hay que salir un chidos Yeah Vamos a darle un nickname a Nidoran Que sea Este Vamos a ponerle Espera Ah ya se wey ya se Papa Fox Papa Fox Papa Fox Papa Fox Gracias Estaba pendiente ese Oye si me alcanza el tío Si me alcanza Si aquí no mas tengo 5 caracteres wey Papá es Fox A huevo Papá es Fox ya esta ¿Qué hay aquí? Uff Una curación Jigglypuff Dormí al Pikachu ¿Por qué tan rápido Motherfucker? Que te valga verga Otra vez No mames ya me embrujó wey No mames estúpido niño wey Te dije wey Te dije wey Ahora tengo que correr a un puto centro pokemon A ver si no me muero wey No mames me Poisono a los dos Mi siguiente pokemon va a ser Fiji Uff Tengo que correr wey Te dije a todos Ya quítense quítense a ver si me da tiempo No 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 que no me salga nada 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 wey quítate a la verga wey Listo, ya tengo capturado a un PG Ya, quítate, 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 quítate Me envenenó Un nickname a PG, que sea, ¿cómo me dijiste? Calabacín ¿Dónde está el centro Pokémon, güey? Aquí está Tengo los dos envenenados, cabrón Puto niño, güey Ah, porque La regla chida aquí es que si te muere uno, o sea, lo dañan, ya mamó para siempre, güey Ya no se usa, ya fue La regla es que lleguemos a nivel 12 con Brook, ¿verdad? Uy, sería lo ideal ¿Cómo? Es como lo ideal Para que lleguen los tres a nivel 12 Yo lo veo complicado, güey Yo ya soy nivel 11 Papá, mi papá es Fox y es nivel 11 Yo creo que va a echar puro desmarle con este Ah, ya sé qué voy a hacer, güey Voy a hacer una puta locura, güey Ja, ja, no es cierto Cuenta, cuenta, cuéntanos Mantennos en el chisme Voy a llevar a mi drill a una caja Y lo voy a curar Manualmente Espero que no recupere su Su poder Para que suelte esos golpes raros, güey Ah, ok Vamos, papá es Fox Mátalos A ver, déjame revisar ¿Cuánto le falta a papá es Fox para ser nivel 12? 89 Tiene 89 para ser nivel 12 Calabacín, que es nuestro Pigeon Es nivel Le faltan 2 199 Y Picapancho Le faltan 133 para ser nivel 11 Puta Bueno, seguir farmeando Aquí Ajá, voy a hacer ese trucazo Güey, a ver si me sale Voy Papá es Fox, se va a meter un vergazo Ahí va Oh, casi Brink Pet Ok, 37 puntos Muy bien Este ¿Y aquí qué sigue? ¿Cómo viste el rumor De que va a salir una actualización Para Pokémon Escarlata y Violeta? ¿Cuál rumor? Lo que pasa es que Como un estudio O soporte Está hablando como de la De que van a salir los DLCs ¿No? El 1 y el 2 Ajá Pero Estaban preparando una actualización Para la siguiente versión del Switch Ah, sí Actualizaron el juego Y como que Terminaron por arreglar Y descomponer otras cosas Ah, ya tengo doble patada No huevo Ya tengo mi cura Si no lo sabían Los trucos que acabamos de aprender Hoy De esta cosa Es que durante una pelea Si sostienes select Puedes Puedes acomodar Los ataques Entonces Vamos a peleas Seleccionas select Y movemos Double kick Arriba Movemos por acá No, es cierto No me salió Mi truco Cuando curas A un mono Manualmente Le cura todo Me voy a echar Al entrenador Que está ahí con A ver Qué pedo Este es el primerito Pero ¿Cuál es el primerito? Quitaron el espó El Porro y plata Ay, no me acuerdo ¿Qué es quitaron el espó? La aparición De Pokémon salvajes ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En violeta? Tal vez Ratatá Vamos, calabacín Métele Métele Un perro Hijo de su puta madre ¿Ya te vas con el ¿Ya estás con el entrenador? Sí Ah, ya Ella anda de grosero Que no te maten Órale A poco Ok Dicen Dice Eternauta Que quitaban el respon En violeta En violeta Y escarlata No, vamos Me va a matar Ah, mira Ya está haciendo El daño raro ¿Ve? No Pica Pancho ¿Cómo estamos? ¿Estás durmiendo, cabrón? No, no me mates No me mates No me mates No me mates Spin Go all out No, no, no Me mató a uno No es cierto Sí Pues igual Ya me voy a mutear Pero me mató ¿A quién te mató? Es que estoy Tengo como un delay Muy largo Al gusano Oh, güey Te quitó tu ventaja De planta Pinche bro Que se va a poner Pendejo Este, güey ¿Por qué ataca Cuando no le toca, güey? Porque tiene Mente propia Vamos, calabacín Según yo Ya le faltaba menos Al calabacín Para hacer nivel 12 Ahí está Uy no Qué miedo Puta, le faltan 118 Estos son como 32 4 Necesito matar 4 A Pokémon Va Aguántame Voy a matar 4 Para hacer nivel 12 Hola Hola ratata Te voy a lanzar Un tornado Para que Vueles 10 metros En el aire Y cagas en tu cabeza Y cayó No dejo a nada Yo mato a este perrito Y me muteo O sea, voy a seguir Pero Ya Al entrenador Sí Sí Hasta que me muera O mate O me mate Brook Órale No mames Este perro Pelea 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 de pájaros Si llegué muy antes Con este Güey Pero mira Mucho XP Y un Pokémon Muerto Güey ¿Con qué Ataca El primer Este El Achichincle De Brook Con Diglett Y Un Ay ¿Cómo se llama El armadillo? El Pokémon Que es como Un armadillo Shell 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 Screw 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 No Shell Screw O bueno Es Sandlast Con el Chichincle No 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 Junior Trainer Quiere Pelear Contigo Y Junior Ha Lanzado A Diglett Así Pero Picapancho Se va a Paralizar No Es Cierto PICAPANCHO Y Soy Un Pendejo Soy Un Tremendo Pendejo No No Se saca la Bacía Ay Dios Oh Ok Resulta que Calabacín si quiere violencia mamón Vamos a Sacar Al Picapancho No le pude cambiar el nombre a Pikachu porque le presioné B al pendejo Pero iba a ser Sparky 2 Y me van a matar el pendejo Ay Yo creo que no va a sobrevivir Calabacín güey Soy un pendejo No No Aguanta Eso Ahora vas papá Spox Sabes que te toca pendejo Una doble patada Una Dos Por último Un Horn Attack Pikachu Ya nivel 11 A huevo Pikachu Pikachu está tratando de aprender Quick Attack Pero Ok Si Vamos a quitar Este gruñido Uno Dos Tres Pikachu Ya tiene Quick Attack A huevo Pteameradas Un Tres Otro Tres Lance Tres Otro Tres Tres Entonces con Yodude, este Pikachu, vamos a utilizar T-Whip para que baje defensa. Andale, un Quick Attack. Obviamente no es nada efectivo. Voy a dejarle un poquito más de defensa. Gracias por... Gracias. Y ahora viene... Gracias por participar. Ahora... Vamos a hacer Horn Attack. Un T-Whip es efectivo. Un T-Whip es un T-Whip. Oh, la doble patada es efectiva, mamón! Güey, si voy a poder ganar! No... Hola Onix, vamos a meterte dos putazos de... Vamos a meterte dos patadas, pendejo. ¡Ahí vas! ¡Sí! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Wey! ¡Sí va a ganar! ¡Ay, Dios! Doble patada... Doble patada... ¡Es súper efectiva! ¡Va otra! ¡Va otra! ¡Va otra! ¡Eso! ¡Ya, güey! ¡Por fin! ¡Eso! ¡Come Caca Onix! ¡Eso es por Sparky! ¡Eso es por Sparky! ¡Papá es Fox! ¡Dominando este gimnasio! ¡A huevo! ¡Poco a poco vamos avanzando! ¡Yeah! ¡Ah, genial! ¡Ya tengo el Boulder, ve! ¡GGs! ¡A huevo! Ok, Flash, ya puedo aprenderlo... ¡Gané... esto! ¡Wait! ¡Toma esto contigo! ¡Chava recibió TM... 34! ¿Qué es esto? Flash ¡Y sí! No, es que hubieras visto en el anterior Newslog... O sea... Teníamos... Este... 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 Tenía un Pikachu... Tenía al Pikachu y al Ratatá, güey... ¡No mames! ¡Frág! ¡Hej! Y... ¡Oh! Este... ¡Hej! ¡Qué! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.